Continúa la polémica en el Senado en torno a si los integrantes de las FARC pueden asumir o no sus curules en el Congreso sin antes pasar por la Justicia Especial para la Paz. El Partido Cambio Radical insistió que los líderes de la FARC deben presentarse a la Justicia Especial para la Paz antes de posesionarse en el nuevo Congreso, lo cual sería un sincero acto de reconciliación, verdad, justicia y reparación con las víctimas. Yo siempre he insistido con el doctor Carlos Fernando Galán en el sentido de decir que debieron haberse sometido a la justicia antes de hacer el ejercicio político porque cuando usted fundamenta un proceso en verdad, justicia y reparación son esos tres pilares los primeros, verdad, justicia y reparación y ninguno de los tres se ha dado. El ponente y gestor del Acto Legislativo de la Justicia Especial para la Paz, Horacio Serpa, confió en que esta legislatura se apruebe la ley de procedimiento de la JEP. Se anunció la presentación de la ley de procedimiento, hace falta. Sería muy bueno que se pudiera tramitar en estos meses de la actual legislatura, son tres meses. Serán cinco las curules asignadas en Senado de la República y cinco en Cámara de Representantes para el partido de la FARC a partir del próximo 20 de julio.